Muy buenas tardes, buenas tardes, gracias por su tiempo, el tiempo que nos estén dedicando a este, su programa, Creciendo en Familia, con la intención siempre de apoyarlos en la orientación hacia los problemas que cotidianamente vemos en la casa, con los hijos, con la pareja y particularmente en Regeneración Pluralidad.com, nos interesa mucho tener esta, permita la expresión, la expresión, influencia sobre abonar a nuestra sociedad, informar situaciones que, como entes sociales, con participantes activos, a través de los medios de información de la sociedad, nos interesa mucho, nos preocupa mucho, sobre todo a las personas mayores. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa experiencia de ver, vivir lo que sucede cuando la gente joven, pues a veces la experiencia que tienen o la influencia con cierta frecuencia, no malintencionada, pero sí de efectos negativos, presenta a uno como padre sobre los hijos, tiene uno esta influencia negativa. ¿A qué me quiero referir en cuanto a la educación de los hijos? Hay tantos puntos por tratar. La ausencia de autocrítica, la ausencia de autocrítica, la hemos observado, hablando concretamente de la ausencia de autocrítica, cómo se empieza esta a generar, cómo la vemos reflejada en el ámbito escolar, ¿sí? Cómo cuando le preguntamos a alguno de nuestros hijos, ¿y este cinco, este seis, a qué se debe? ¿Es que le caigo mal al maestro? ¿Es que tú no me recordaste que hiciera la tarea cuando aparece la nota ahí de que no cumplió X tareas? ¿Es que tú no me recordaste que hiciera la tarea? Y además los padres lo discuten, lo discuten y es que es tu obligación, bla, bla, etcétera, etcétera. Cuando un niño está tomando esta actitud de evitar la confrontación consigo mismo, el tener un contacto con su ego, con sus incipientes funciones yoicas, ¿sí? Y la responsabilidad, en lugar de asumirla, la desplaza. ¿Por qué no hiciste la tarea? Pues porque tú no me dijiste, porque tú no me recordaste y por tu culpa voy a faltar o voy a reprobar, etcétera. ¿Eso dónde lo aprendió? Lo aprendió, lo aprendió en su casa, lo aprendió en su casa, ¿sí? No lo aprendió en la escuela, lo aprendió en su casa. Lo aprendió allá porque cuando alguien comete una falta en casa, no acepta esa responsabilidad, lo aprendió en su casa, lo aprendió en su casa, lo aprendió en su casa, lo aprendió de sus padres o de la familia que lo rodea. ¿Y por qué una persona no hace autocrítica? ¿Por qué evita la autocrítica? Evita el decir fallé. Como maestro durante muchos años, maestro retirado, maestro universitario, me llegué a encontrar con una relativa frecuencia, estoy hablando de nivel universitario, no primaria, secundaria, ni preparatoria. Estoy hablando de facultad, que llegaba el padre de familia, el padre del muchacho X o de la joven X y me reclamaban, ¿por qué le puso a mi hija cinco? ¿Sí? ¿Por qué le puso cuatro? Si mi hija estuvo estudiando toda la noche. Me consta, maestro, me consta, doctor, que estuvo estudiando toda la noche y con mucha indignación me decía, ¿por qué la reprobó? Nunca acepté una observación de este orden en el patio de la escuela o en el estacionamiento de la universidad. Como consideraba este tipo de reclamaciones, ya con mucho gusto le hago la aclaración correspondiente allá en la dirección o en un lugar donde estén autoridades escolares correspondientes, ¿sí? Para que no se convierta esto en algo personal. Inclusive algunas personas me llegaron a decir, quiero verlo en su consultorio para aclarar esto. No, 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 mi consultorio es para mi consulta. Los asuntos de la universidad se tratan en la universidad, ¿sí? No en mi consulta. Vamos a poner cada cosa en su lugar. El caso es que se daba a veces el espacio correspondiente, es decir, ahí en la secretaría, en el local donde estaban las autoridades universitarias de la dirección de la facultad y les mostraba, aquí está el examen de Juanito Pérez que tiene 10 y el de su hijo que tiene 5. Puedo usted ver la diferencia en las respuestas. Simplemente no las veían, pero ¿por qué le puso? Le estoy expresando, le estoy señalando. La razón, no la aceptaban y decían, es que mi hijo estudió toda la noche. Conociendo las características del joven, pues le preguntaba a la persona, su hijo estudió toda la noche. Toda la noche estudió para preparar un examen semestral. Estudió de 7, 6 de la tarde a 7 de la mañana, 6 de la mañana, ¿sí? Y resulta que reprobó. Y usted está impresionada porque su hijo estudió toda la noche hasta la madrugada. Inclusive hasta tomó un estimulante, ¿verdad? Para no dormir. Y está cansado el muchacho y está muy ofendido porque estudió toda la noche. Qué curioso detalle. Estudió toda la noche y pretendió compactar el conocimiento de todo un semestre en una noche, como haciendo uso del lenguaje este actual relacionado con la cibernética. Señora, y le decía a los jóvenes, yo les recomiendo que la clase que tuvieron el día de hoy la repasen, la repasen en la noche o pasen sus apuntes en limpio. ¿Sí? Porque si quieren estudiar al final del examen semestral, quieren, piensan que tienen la capacidad en aquella época era el MP3, ahora es MP4, tengo entendido. Quieren compactar el conocimiento de un semestre en una noche. No lo van a poder hacer, jóvenes. Y a los padres los impresionaban y reclamaban a los maestros y le echaban la culpa al maestro que porque le trae ojeriza, que porque no sé cuántas cosas, e inclusive iban a llegar a algunas situaciones ya de orden moral, ya no vamos a hablar simplemente de la de ética, sobre todo tratándose de jovencitas. ¿Sí? Y daba lugar a situaciones a veces muy molestas. ¿Dónde aprendió eso? Lo aprendió en su casa. ¿Por qué lo aprendió en su casa? Porque sucede que si un niño le dicen, no juegues con la pelota en la sala, dentro de la casa, a los cuatro años, cinco años, el niño juega con la pelota, rompe el florero de la abuela y entonces lo regañan. ¿Quién rompió el florero? Y el niño, en ese momento honesto, hasta ese día honesto, dijo, fui yo mamá. Se me fue la pelota y lo rompí. Y entonces la madre o el padre, a lo mejor le plantan un par de nalgadas o le llaman la atención, lo regañan. Y pues el niño se hace acreedor a un castigo. ¿Qué fue lo que le enseñaron al niño? Que fue golpeado, fue maltratado, inclusive ofendido. Cuando fue honesto, fui yo, dice el niño. Recuerden que la gente no nace deshonesta. El entorno, el entorno, su microcosmos o el entorno social es lo que le convierte en deshonesto. Y así era, ¿qué sucedió? Fuiste tú. Yo no fui, yo no fui. ¿Por qué? Pues porque es lo suficientemente inteligente como para decir, si vuelvo a decir la verdad, me castigan. ¿No le suene eso un poquito? Dime la verdad o te pego. Me recuerda a aquellos temibles judiciales, ¿verdad? Cuando éramos chamacos, el temible, la policía judicial, el tehuacanazo, etcétera. ¿Sí? Y no hay mucha diferencia, parece que de lo que hay ahora, que escuchan la gente, las autoridades, entrecomillado, ¿verdad? Quieren escuchar, quieren que uno les diga, la persona, su detenido, lo que ellos quieren escuchar, no la verdad. Dime la verdad o te pego. Eso se convierte en una, pues en una forma de, 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 de manejo igualmente a estos señores agentes, ¿verdad? Que ejercitan ese poder. ¿Qué es lo que están repitiendo? Pues repiten el aprendizaje que tuvieron en casa. Por supuesto, no son malas personas, son personas que los pervirtieron. El ejercicio de la autoridad mal aplicado, en forma errónea, en forma carente de ética, carente de lógica, ahora la siguen aplicando ellos, pero con un beneficio personal, político, etcétera, etcétera. Esto, pues porque es una, un problema que padecemos. ¿Por qué lo padecemos? Porque tenemos una idiosincrasia muy peculiar, muy, muy peculiar. Una idiosincrasia plagada de elementos culpígenos. ¿Han observado que cuando una persona comete algún error, en lugar de asumir la responsabilidad, se le echa la culpa? ¿Sí? Tenemos 500 años, desde que llegó Colón, ¿verdad? Y poco tiempo después empezaron a llegar los señores conquistadores e impusieron toda esta cultura culpígena. Y se maneja la culpa. Tú tuviste la culpa. Y la gente, en lugar de asumir una responsabilidad, asumen la culpa. Y agachan la cabeza. Agachan la cabeza. Y tú tienes la culpa. Y la persona no sabe qué hacer. Un momentito. Cometí una falta. Me hago responsable de mis faltas. Si un muchacho reprueba, si un niño reprueba, y le preguntamos, oye, ¿y por qué fallaste en el examen? ¿Qué sucedió? En lugar de hacerlo culpable, y le hacemos una pregunta que lo induzca a la responsabilidad. Va a decir, pues es que no entendí esto, o me faltó estudiar lo otro, etcétera. Cuando una persona asume su responsabilidad, vamos a observar algo, crece, crece como ser humano. Una gente que carece de autocrítica, que no tiene contacto consigo mismo, entre otras múltiples características, hay una que es extremadamente peligrosa, extremadamente riesgosa. El 100%, así de radical o expreso, el 100% de las personas que ya están involucradas en la adicción a una droga, a una sustancia de estas de alto riesgo, a qué le llamo de alto riesgo en términos de las funciones psíquicas, por supuesto. Aquellas sustancias que modifican la conducta humana, alcohol, marihuana, opio, cocaína, todas aquellas drogas que modifican la conducta, ¿sí? Son sustancias cuya característica, cuyas múltiples características en el adicto es la ausencia de autocrítica. ¿Han escuchado ustedes a una persona que tiene esta gravísima y temible enfermedad de alcoholismo? Lo subrayo, enfermedad de alcoholismo, un alcohólico no es un tal por cual borracho, no es una persona que vamos a denigrar, a devaluar, es una persona enferma, tan enfermo como lo es un diabético, una persona con cáncer, una persona con un trastorno grave. Es una gravísima enfermedad, ¿sí? Hay que observar lo siguiente, insisto, la carencia de autocrítica. Esta carencia de autocrítica, pregúntenle, la esposa le pregunta, ¿y ahora por qué bebiste? Y le reclama al marido que llega, que llega ebrio, ¿y qué le va a responder? ¿Por qué no pude controlar el deseo de beber? No, 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 en lo absoluto, en lo absoluto. Eso se lo van a enseñar en los grupos de AA, que es la única organización que puede detener, no curar, detener estos cuadros. La única, no hay otra, no hay otra. He escuchado a personas alcohólicas decir, cuando chocaron con el poste, ¿verdad? Un poste que está arriba de la banqueta. Estoy hablando de algo que escuché, obviamente el nombre, pues no lo voy a mencionar de quién lo escuché, ¿sí? Esta persona decía, Jorge, ¿pero a quién se le ocurre poner ese poste ahí, en ese lugar? Dije, oye, después del accidente, que se salvó porque el señor lo quiere mucho, ¿verdad? Dije, oye, ¿estás hablando en serio? Estoy hablando de una persona con educación universitaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Se estrelló ahogado, perdido de ebrio, ¿sí? Se estrella contra un poste. Repito, el poste estaba sobre la banqueta. Y dice, Jorge, ¿a qué clase de penitente, a qué ingenieros, burlándose, de Comisión Federal de Electricidad, se les ocurre poner ese poste ahí, exactamente en ese lugar? Ah, o sea que los culpables son los ingenieros de Comisión Federal que pusieron el poste en ese lugar. Y si no hubiera estado el poste, ¿qué sucede? Pues le rompo, parto la suspensión del vehículo en la banqueta y me estrelló contra la barda. Pero no me hubiera pasado esa situación tan grave por el poste. Él estaba totalmente sobrio, no estaba crudo, estaba sobrio. Y hacía esa alusión. Sí, esta persona ya tiene, que será unos 15 años aproximadamente, a raíz del accidente, que ya dejó el alcohol, ¿sí? Eso lo aprendió en su casa, lo aprendió en su casa, la ausencia de autocrítica. ¿Por qué bebiste? Pues porque perdió la América. Y ahora, ¿por qué bebiste? Pues porque mi jefe me invitó, ni me creía que no. Los niños igual, ¿por qué sacaste cinco? Porque el maestro no me quiere, porque le caigo gordo. Y estos niños los traen de escuela en escuela, ¿sí? Y no los quieren. En ninguna escuela los comprenden, dicen los padres. Y dicen los padres, es que estos maestros no están capacitados para manejar a los niños. ¡Qué casualidad, ¿verdad? Que no están capacitados en la escuela A, la B y la C, donde han corrido al niño. Bueno, recuerdo un caso de una familia que una pareja de padres llegó a consulta y agradeciendo, por supuesto, la confianza, pero me decían, es que, doctor, queremos que nos recomiende una escuela preescolar, ¿eh? Un nivel preescolar. No estoy hablando de preparatoria o secundaria. El niño, en nivel preescolar, ya lo habían expulsado de tres, de tres kinder, tres niveles preescolares, tres. Y ellos decían, es que es gente que no está preparada para manejar niños. Y fueron a verme para ver si su hijo, pues, que yo le hiciera un estudio, etcétera, los estudios tan acuciosos en niños, no los hago yo, los hace un especialista en niños. Y dije, no, yo atiendo los problemas de conducta. Ya cuando hay algunas dudas sobre alguna cuestión en cuanto a la maduración del niño, etcétera, eso lo hace un especialista en niños. Yo no soy especialista en niños, en cuestiones de carácter neurológico, aprendizaje, etcétera. ¿El niño estaba bien? ¿Cuál era el problema? El problema estaba en casa. Fíjense, ¿qué situaciones, verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque lo recuerdo de una manera muy especial. Habitualmente a los niños, a los padres, los echamos a perder. Los echamos a perder, no echamos a perder, una expresión común. Los afectamos cuando se les sobreprotege. Se les dice, mi amor, muy chiquitito, mi bebé, etcétera. Tú no vas a ir a esa escuela porque dejan mucha tarea. ¿Se han escuchado esos padres que se quejan de que la escuela deja mucha tarea y el niño está más de una hora sentado haciendo la tarea? Y sí hay escuelas que dejan una carga escolar muy fuerte. Y lo sacan de ahí. ¿Por qué? Porque su niño se desgasta o se le funde el cerebro, se le sobrecalienta, no sé qué cosa. Sí, 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 se le cae el pelo, ¿verdad? Con el curso de los años, por supuesto, ya como efecto secundario, como efecto colateral. Y lo sacan de la escuela porque en esa escuela son exigentes. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nos encontramos décadas después con ninis, muchachitos que quieren ganar como gerentes, quieren tener un salario alto, ¿verdad? Haciendo casi nada o haciendo nada. ¿Sí los han observado? Bueno, este caso que hago alusión de los padres de familia, era exactamente lo opuesto. Era un niño, no solamente que no estaba consentido. Si el niño... Tenía habitualmente a los niños, les llamamos cuando son pequeños, con algún sobrenombre en diminutivo. En este caso, vamos a decir así, Francisco, ¿verdad? En lugar de decirle Paquito, Panchito, Francis, lo que habitualmente le diríamos a cualquier niño, a este niño lo trataban como adulto. La hablaban como adulto. Lo trataban auténticamente como si fuera un adulto, con el tono de voz ni siquiera apropiado para un niño. De veras, cuando vi a los padres interactuar con el niño, un día que lo llevaron a consulta, a la siguiente consulta lo llevaron, el niño, sentado muy propio, vestido como un adulto chiquito, muy formal, perfectamente peinado. Es decir, era un adulto chiquito y así lo trataban, pues era un niño que cuando aludía al maestro, le hablaba de igual a igual, pues simplemente al maestro no le gustaba, por añadidura, este niño tenía una capacidad intelectual arriba de la media aritmética, entonces cuando hacía una observación, la hacía bien hecha, pero en un tono fuera de contexto para un niño. Les tardó mucho, les costó mucho trabajo a los padres hacer autocrítica. ¿Por qué? Porque ambos padres, exitosos cada uno en su área, dice el proverbio que Dios los cría y ellos se juntan, ¿verdad? Los dos, ambos padres, insisto, exitosos en su carrera universitaria, exitosos profesionistas, pero exitosos, ¿por qué? Porque fueron tratados en forma igual. La cuestión es que ahora este niño, ¿verdad? Vivimos en un contexto histórico, escolar, pedagógico, diferente. Entonces, la autocrítica, ¿por qué es tan delicado este punto, este aspecto? Porque si una persona no desarrolla autocrítica, no es capaz de decir, me equivoqué, cometí un error, lo siento, y asumo la responsabilidad, pues la vida no va a ser muy gratificante con él o con ella porque no va a madurar, no va a madurar, es decir, no va a poder, no va a ser capaz de poner cada cosa en su lugar. Si se comete una falta, va a buscar responsables o va a buscar culpables y esas personas no crecen. Al no crecer, al no madurar, conforme van acercándose los años y que la persona va acumulando años, ¿sí? De acuerdo a la cronología, no dije creciendo, porque el crecer implica también una evolución caracterológica. ¿Qué sucede? Habitualmente se angustian, se angustian porque algo aquí adentro, en esta parte sabia de nuestra mente inconsciente, sabemos que la persona siente, siente la persona que no tiene los elementos para afrontar una situación de futuro inmediato, inmediato o de largo plazo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque tengo la ilusión, tengo la fantasía de ser un gerente, de ser magnate, de ser un gran no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque eso le dijeron en su casa, tú vas a ser un gran médico, un gran esto, un gran lo otro. En algunos casos positivos. Pero, sí, sí voy a ser grande. ¿Grande y con qué? ¿Con cuál conocimiento? ¿Con qué cimientos? Nada más porque su abuela se lo dijo y como no llega a ser grande, porque en la escuela, pobrecito, lo cambiaron de escuela. Lo cambiaron de escuela porque había una carga muy fuerte de tareas. Hay que mandarlo a la escuela fulanita, que ahí no dejan tareas. No significa que una escuela donde dejen muchas tareas sea muy buena y donde no lo hagan sea mala. No, 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 no. Pero estoy dando una referencia de características de instituciones escolares. Que quede bien claro eso. Hay escuelas donde dejan poca tarea y el muchacho aprende muy bien. Y también lo propio, ¿verdad? Escuelas que son muy exigentes, muy demandantes, de las cuales, pues, yo tengo en lo particular una cierta, un cierto afecto hacia esas escuelas. ¿Por qué? Porque atrás de una persona exitosa, ¿sí? Hay una actitud, un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste de todo tipo para llegar a esa meta. Ahí, recuerdan esa expresión muy vieja, es un proverbio que dice si las cosas buenas fueran fáciles, cualquiera las haría. Para hacer algo bueno, algo que vale la pena, pues, hay que, hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo intenso y vemos cuántos padres, cuántas madres y no se diga abuelas o abuelos. Les recuerdo que los abuelos normalmente somos los peores enemigos de la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque decimos que nosotros estamos para consentir que lo eduquen sus padres, que lo eduquen sus, quien corresponde, ¿verdad? A mí ya me tocó educar. Si nos convertimos en sujetos, ¿verdad? Tolerantes, que le hacemos todo al niño, le cortamos su carnita y se lo damos en la boca cuando el chamaco está, este, viendo la caricatura y para que coma hay que darse en la boca, porque no puedes pegar la mirada de la televisión. cuidado con este tipo de educación, porque el darle, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Darle a un niño el alimento así peladito y en la boca, estamos haciendo personas inútiles, pero inútiles, les gusta vivir bien, ¿sí? Les gusta disfrutar lo que hay en el entorno y quieren seguir viviendo bien a cambio de que a cambio de ningún esfuerzo y a costillas de quién, a costillas de otro, porque así fueron educados, un adulto, un par de adultos, sus padres lo crearon así, tú no haces esfuerzo y tú vas a estar bien, ¿sí? Y que se convierte cuando ese sujeto es un adulto y sus padres son ancianos o personas mayores que no tienen la misma capacidad de productividad, ya no lo pueden dar lo que le están dando, ¿sí? Lo que le dieron, perdón, y ahora, pues escogen un sujeto que siga, que tiene y ahora ellos se lo quitan, ¿sí? Si conocen este fenómeno de gente joven, inclusive madura, que están buscando a ver a quién le quitan, ¿por qué? Porque él tiene y si tiene, me tiene que dar, me lo tiene que compartir, trabajar, no. Estimado auditorio, muchas gracias por su atención, soy Jorge Ríez Barrera, psicoterapeuta, y nos vemos en otra edición de Creciendo en Familia. Muchas gracias, buenas tardes y buen provecho. Gracias. 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 Gracias.